Terrier checo. Los perros de raza Terrier checo son uno de los más extraños pero queridos a la vez. Poseen rasgos característicos que lo hacen único y otros provenientes de sus razas de origen como son el Celian Terrier y el Terrier escocés. Es de tamaño pequeño, posee pelaje largo y túpido, son muy tranquilos cariñosos y fieles. Otra raza de perros muy particular es el Terrier checo, conocido también como Bohemio Oseski Terrier. Su origen radica en República Checa y aparece a mediados del siglo pasado debido al cruce de dos razas, la primera llamada Celian Terrier y de un Terrier escocés. De todos los Terrier que existen, esta raza suele ser una de las más particulares y bellas, para muchos es un perro algo extraño pero debido a sus fáciles cuidados se convierte en una de las mascotas preferidas por todos. Su creador fue el checo Frantisekorak, y recién en 1963 la raza fue reconocida por la Federación Cinológica Internacional. En cuanto a sus características físicas, tenemos un perro pequeño y elegante a la vez. Su peso oscila entre los 7 y 9 kilos, posee patas fuertes y cortas, y destacan sus rasgos muy similares a los de las razas que procede sobre todo del Terrier escocés. Su cabeza y su cuerpo son ligeramente arqueados y alargados, es una raza sólida y ligera pero a la vez muy compacto. Sus ojos son en su mayoría de color amarillo o marrón, son de tamaño mediano, su nariz es negra o marrón y sus orejas tienen forma triangular y son pequeñas. Otro detalle que lo hace único es su largo pelaje que puede presentarse en varios tonos de gris o azulado mezclados con algunos toques en blanco. Pero lo que más llama la atención, es su barba y su bigote ceja, que lo hacen muy diferente a los demás. Es un perro de raza pero que no necesita de muchos cuidados, de preferencia no es bueno dejarlo solo por mucho tiempo y también se recomienda que haga ejercicio diario debido a que tiende al sobrepeso. Para ello podemos dar con él largos paseos por el parque e iniciar uno que otro juego dinámico para que siempre esté activo. En lo que sí se debe tener un poco más de cuidado es en su pelaje, muchos dueños de esta raza acostumbran llevarlo a una peluquería canina de vez en cuando para que lo atiendan ya que posee abundante pelo y muy largo. No es bueno bañarlo muy seguido, pero sí se le debe cepillar el pelo, por lo menos tres veces a la semana. Es una raza muy sana, pudiendo padecer de alguna condición o enfermedad común en los canes. Si bien para muchos resulta ser una raza algo extraña, es una de las mejores para convertirse en mascota, ya que es tranquilo, cariñoso, fiel, pacífico, fácil de manejar y en extremo agradable. Incluso podemos tenerlo en casa si hay niños u otras mascotas, porque no son nada agresivos. Quizás no disfrute mucho de estar con extraños, pero con la gente que conoce se muestra encantador, calmado y cariñoso. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.